Escuchas a Christian Hill Con ella bailé, eh, y yo me acerqué, eh, eh, con ella bailé, eh, bailé Cantaba como bruja, con su baile me estizaba Rampampam, 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 su brujería a mí me mata Rampampam, 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 yo quiero salir pero no me acerqué Su nombre le pregunté, le dije que vamos a hacer Yo ni tú te mueves bien, ánimo de este baile, chiturita que se mueve No le importa que se vuelve, dime entonces si te vienes, si te come y si te frenes Vamos allá, vamos allá, a que veas que yo me acerbo Vamos allá, vamos allá, yo quiero ver cómo te mueves Vamos allá, vamos allá, yo estoy sometido en el ciego Vamos allá, vamos allá Y yo me acerqué, eh, eh, con ella bailé, eh, 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 eh Y yo me acerqué, eh, 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 Tocando su piel suave, como la nube, su pelo negro y fino Como cuando nos vimos que lo hicimos, embragándonos con vino Y ahí es, no sé si fue culpa del alcohol Pero ella se fue, tan tranquila y con las ganas me dejó Y ahí es, no sé si fue culpa del alcohol Pero ella se fue, tan tranquila y con las ganas me dejó Y yo me acerqué Con ella bailé Y yo me acerqué Con ella bailé Bailé, lanzaba como bruja, con su baile me estizaba Los seven, los seven, los seven, los seven, tipo hoy Su mujería no me mata Oye mi gente, darío huerta Yo quiero salir pero me atrapa Los seven, los seven, los seven, los seven, tipo hoy Su mujería no me mata Una vez más Lo hicimos de nuevo Yo quiero salir pero me atrapa No, 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 no ¡Ay no, 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 no! ¿Saben de ella? ¡Oh, no, no, no!